En los premios Juventud, Shakira y Karol G brillaron, pero fue la entrevista de Shakira la que dejó a todos atónitos. Ella habló de una conexión profunda con Karol G, pero ¿qué hay detrás de esta revelación? Shakira insinuó algo mucho más grande y sorprendente sobre su colaboración. ¿Qué secretos guarda esta asociación? ¿Y cómo podría cambiarlo todo para ambas artistas? Descubre los detalles ocultos y lo que esto realmente significa para la música latina. El Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, fue el escenario de la vigésima primera edición de los Premios Juventud, celebrada el jueves 25 de julio. La gala, organizada por la cadena estadounidense Univision, reunió a 153 artistas nominados que representaban lo mejor de la música latina, destacándose una notable presencia de artistas colombianos. Entre los artistas más nominados estuvieron Maluma, Karol G y Shakira, quienes competían junto a otras figuras prominentes como Peso Pluma y Grupo Frontera por los premios más codiciados de la noche. Una de las presentaciones más significativas fue la de la Fania All Stars, en celebración del sexagésimo aniversario del icónico sello de Salsa Fania Records. Karol G se alzó como la gran triunfadora de la noche para Colombia, llevándose los seis premios a los que estaba nominada. Entre sus galardones se destacaron el premio a Mejor Álbum Urbano por Mañana Será Bonito, Bichota Season, la versión extendida de su cuarto álbum de estudio, y el reconocimiento como Artista Premios Juventud Femenina. Sus sencillos también fueron premiados. Culona, en colaboración con Peso Pluma, ganó como Mejor Urban Track, mientras que Contigo, junto a DJ Tiesto, se llevó el premio a la Dance Track favorita. Además, Karol G recibió el premio Girl Power por su colaboración en Labios Mordidos de Calis, parte del álbum Orquídeas. Pese a no estar presente en la ceremonia, Karol G ratificó su éxito con estos reconocimientos, que llegaron apenas días después de hacer historia con cuatro presentaciones con entradas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Estas presentaciones formaron parte de su Mañana Será Bonito Tour, que la llevó a cantar en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con un total de 62 shows en arenas y estadios, manteniéndola entre los conciertos más taquilleros del mundo durante dos años consecutivos. Shakira también tuvo una noche destacada, llevándose el premio a Mejor Álbum Pop Urbano por su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, el primero en siete años. Aunque solo obtuvo un galardón de las seis nominaciones que tenía, debido a la fuerte competencia con Karol G, Shakira sigue consolidándose como una de las artistas latinas más importantes del panorama musical. Actualmente, se está preparando para una gira en vivo que comenzará en Estados Unidos y Canadá, con planes de extenderse a Europa y Latinoamérica en 2025. Otros artistas colombianos también brillaron en la gala. Ryan Castro y Sog celebraron al llevarse el premio a Mejor Mezcla Urbana por su colaboración en El Cantante del Gueto con Peso Pluma. Camilo, junto a su pareja Evaluna Montaner, fue reconocido con el premio a Mejor Tropical Mix por su canción Índigo. Maluma, por su parte, ganó el premio a Mejor Fusión Regional Mexicana junto a Karim León por su colaboración en Según Quién. Shakira sigue consolidando su estatus en la industria musical con su aclamado álbum Asterisk, Las Mujeres Ya No Lloran Asterisk, que ha recibido un nuevo reconocimiento en los premios Juventud. Este galardón posiciona el disco como uno de los más destacados del último año, siendo clasificado recientemente por Bohr como el segundo mejor álbum latino del presente año. Con el premio a Mejor Álbum Pop Urbano, Shakira no solo celebra el éxito de su trabajo, sino también la conexión profunda que ha logrado establecer con sus seguidores. En un emotivo mensaje de agradecimiento, la cantante destacó, Este álbum se ha convertido en una obra que cada uno de ustedes ha hecho suya. Gracias por conectar de tantas formas con Asterisk, Las Mujeres Ya No Lloran Asterisk. Este premio es tan suyo como mío. Shakira expresó su gratitud a la organización de los premios Juventud y a sus fieles seguidores, demostrando la humildad y el aprecio que siempre la han caracterizado. Previo a la ceremonia, Shakira había captado la atención con unas declaraciones reveladoras sobre los desafíos de su carrera y su colaboración con Karol G. En una entrevista, la artista barranquillera recordó los momentos difíciles del inicio de su carrera y cómo los rechazos y burlas sobre su voz se convirtieron en un motor para su éxito. Shakira comentó sobre las dificultades que enfrentó, destacando el apoyo incondicional de sus padres, quienes siempre creyeron en ella. Un saludo para toda la gente que me dijo que no, porque esa ha sido la motivación para estar en donde estamos hoy, expresó la cantante. Shakira también habló sobre su colaboración con Karol G en el sencillo TQG, un himno de empoderamiento femenino lanzado como parte de su álbum. La artista explicó que la canción es un reflejo de su evolución emocional, que comenzó con Te Felicito, una canción sobre el descubrimiento de las situaciones vividas, y continuó con Monotonía, que trata sobre la aceptación. Luego llegó la sesión 53, llena de rabia pero con un toque de picante y de humor, y finalmente, TQEK, que representa una etapa de empoderamiento y el inicio de un nuevo camino, detalló Shakira. La colaboración con Karol G fue especial para Shakira, quien destacó la conexión personal y profesional que compartió con su compatriota. Es un tema en el que tanto Karol como yo nos sentimos que comunicábamos bien una situación de vida que ambas hemos pasado. Esta declaración reafirma la fuerte relación entre las dos artistas, contrarrestando cualquier rumor sobre posibles distanciamientos. A pesar del reconocimiento y el premio recibido, Shakira fue nominada en seis categorías durante los premios Juventud. Muchos de sus seguidores consideraron que la artista merecía más premios debido al impacto y la popularidad de su trabajo. La falta de premios adicionales no ha desalentado a Shakira, quien con la humildad que siempre la caracteriza, agradeció el único galardón recibido. El éxito de Asterisk Las Mujeres Ya no lloran Asterisk y la reciente victoria en los premios Juventud subrayan el continuo éxito y la relevancia de Shakira en la música latina. Sus seguidores están celebrando y expresando su apoyo en las redes sociales, donde la cantante sigue siendo una figura central y admirada. Los premios Juventud 2024 destacaron a las principales figuras del entretenimiento hispano, reconociendo a cantantes, actores e influencers. Shakira agradeció el apoyo tras ganar en una de las categorías con su álbum Las Mujeres Ya no lloran. Mientras que Karol G y otros artistas colombianos celebraron una exitosa noche, consolidándose como referentes en la música latina. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla, que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.